¿Qué es lo que se llama el autoritarismo sexual? Vivimos en un momento especialmente complejo, en el que en el ámbito internacional estamos viendo reacciones al feminismo por parte de lo que se ha denominado el autoritarismo sexual, entonces es importante sacar a la luz cuáles son esas pulsiones que están alimentando ese autoritarismo sexual, desde la ira, hasta la envidia, hasta la soberbia, y también al mismo tiempo es importante visibilizar las estructuras que están alimentadas por esas pulsiones. Y ahí, cuando hablamos del ámbito laboral, nos tenemos que detener en la división sexual del trabajo, nos tenemos que detener en los roles de socialización de género y nos tenemos que detener también en las jerarquías de poder, cómo todas estas estructuras se retroalimentan. La división sexual del trabajo es una estructura que impera en la mayoría de las sociedades y que es alimentada por la concepción o la asunción de que las mujeres son más aptas para la labor del cuidado. Esto genera una división sexual del trabajo con muchas implicaciones, para la autonomía de la mujer, para la subjetividad de la mujer y para la pobreza o no de la mujer. Después, esos roles de socialización de género que alimentan la división sexual del trabajo, nos hablan de cómo la orientación en la educación de las niñas tiende a ser más relacional, tiende a ser más empática y cómo a las niñas se las capacita de forma que no exhiben virtudes que se premian después socialmente y que alimentan esa división sexual del trabajo. Y esto, a su vez, acaba generando esas estructuras de poder. Y lo que más sufren las mujeres es la carencia de poder. La carencia de poder es que siempre es alguien quien ejerce el poder sobre ti, no tienes autonomía en el ámbito laboral, hay menos espacios para la creatividad y esto se extiende a otros ámbitos de la sociedad, desde la poca capacidad que tienes para influir o para generar respetabilidad o algo tan mundano como ir a pedir una hipoteca. Estas serían un poco la base de la opresión de género en el ámbito laboral, como digo, contextualizado en el ámbito internacional, porque creo que es un momento especialmente complejo al que tenemos que atender y poner nombre, que es finalmente lo que ha hecho la historia del feminismo. ¡Gracias!